Hola, soy Julia del Carmen, soy socióloga, milito en Derechos Humanos y en la colectiva Mala Junta desde el año pasado en Viedma. Soy Julieta Parente, economista, trabajadora de la salud y milito en Mala Junta en la colectiva feminista de Patria Grande. Hola, soy Noelia Calvo Martínez, tengo 19, también milito en Mala Junta desde el año pasado y por ahora hago un curso de administración contable. Hola, yo soy Ain Luna, también tengo 19 años y más o menos desde 2011 milito en el sector estudiantil, también un poco en los barrios y soy voluntaria en una fundación y desde el año pasado en la colectiva feminista Mala Junta. Nuestra propuesta básicamente tiene cuatro puntos fuertes, la idea es revitalizar el consejo local de la mujer, el consejo tiene una reglamentación que es bastante antigua, así que es revitalizar pensándolo en las nuevas necesidades de las mujeres en la calle, para eso hay que llevar la agenda de las mujeres, del colectivo Ni Una Menos, de todas las que estamos en la calle a las necesidades de las mujeres. Pensamos en pedir más presupuesto, pedir asignaciones específicas, en generar talleres de promoción y de prevención de cuestiones de género y sobre todo eso va a ser hecho mediante la articulación con otros organismos de mujeres, con otras instituciones que vienen trabajando en eso. Nosotros hemos visto que en particular no conocíamos mucho sobre el consejo, por lo cual entendemos que no ha funcionado por lo menos con la fortaleza que debería, digo que debería porque la colectiva Mala Junta en Viedma, porque los organismos y las mujeres que vienen manifestándose en la calle, sobre todo el año pasado, en realidad son el producto de una situación nacional e internacional donde mueren cientos de mujeres, cada 30 horas muere una mujer en Argentina, digamos, y eso hace que este tema esté más en agenda y que las mujeres hayan dicho basta a través de diferentes manifestaciones. Yo creo que es vital la pluralidad de voces, entonces a pesar de que nosotras no podamos obviamente tener 10 años de militancia encima, tenemos otras cosas para aportar, una realidad, una sabiduría diferente correspondiente a nuestra edad y a lo que vamos viviendo por ahora, entonces es muy importante. Pero es real que la idea de esto, revitalizarlo, que haya gente que se mueva y que realmente cumpla con los objetivos y además poder ponernos más objetivos dentro del consejo, que el consejo no solo sirva para capacitar sino para acompañar, para asesorar y para que sea realmente para poder crear una red con otras mujeres, con la colectiva de mujeres de Viedma, que pueda pertenecer o estar dentro de la mesa de género, esto de ganar un lugar dentro de las otras organizaciones que ya hay en Viedma y que realmente en dos años podamos decir, bueno, falta un montón de camino por recorrer, pero arrancamos. Hay que ser protagonistas no solo de las muertes y de las violencias que sufren nuestras compañías, sino también garantizar el protagonismo que nos permita cambiar, digamos, porque si no hay acción y si no hay movilización nuestra y la posibilidad de organizarnos es nuestra, creo que la convocatoria tiene que venir por ahí, de decir, bueno, somos nosotros las protagonistas ahora, votamos las mujeres, votamos las mujeres porque queremos cambiar, porque necesitamos que cambien, porque nos siguen matando, poder ejercer una decisión sobre lo que nos pasa a nosotros y las propuestas que tenemos me parece más que suficiente maravilloso y yo las invito a todas, ojalá que vayan muchas mujeres y que de ahora en más esto sea parte de la vida democrática de Viedma.